Quien integra, una de las dirigentes que integra la Mesa Nacional del Pueblo Obrero, que está ahora en Chaco también, viajando hacia la Ciudad de Buenos Aires, estuvo en Corrientes, es Gabriela de la Rosa. ¿Cómo te va, Gabriela? Matías Colombati, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te escucho bastante lejos, pero te escucho. Ahí estamos tratando de... ahí, ahí nos vas a escuchar mejor. Bueno, Gabriela, comenzaron ayer en Corrientes, ahora estás en Chaco, mañana en Rosario. ¿Cuál es el reclamo principal, central de esta marcha federal de la unidad piquetera? Bueno, el trabajo tiene que ver con la unificación federal de un reclamo que tienen todas las provincias, que es el problema del trabajo genuino, el aumento de salario, el reclamo de la asistencia a los comedores populares para apalear el hambre, y por supuesto, contra el ajuste que se está llevando adelante de la mano del acuerdo con el FMI, que pasa a través de la suba de los alimentos, de las tarifas, y por supuesto, del costo de vida y de los alquileres. Y por lo tanto, bueno, entendemos que es un reclamo federal, y por eso realizamos esta marcha federal, que tiene dos grandes concentraciones, el día de mañana, en Córdoba con el NOA, y en Rosario con el NEA. Y confluye en el jueves la marcha de todos los sectores que están dirigiéndose hacia la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo. ¿Cuántas personas calculás que van a estar este jueves en la plaza? Y calculamos una confluencia de 150.000 personas, pero 300.000 participando en distintos actos que realizamos el día de hoy. Hoy empezaron los actos masivos en todas las provincias, con el conjunto de la unidad piquetera, y mañana es la concentración de todas las delegaciones, y en la madrugada se viaja para la capital federal en tres postas que van a ingresar a Plaza de Mayo. Gabriela, esta marcha federal que va a confluir en la Ciudad de Buenos Aires, pero que surge de prácticamente todo el país, de todas las provincias, ¿qué características tiene? ¿Cómo se organizaron? Me interesa entender también la logística de lo que está pasando en estos tres días de una marcha que va a ser multitudinaria y que termina acá en la capital. Bueno, nosotros recordemos que esto lo sacamos del plan de lucha que se votó en el mes de marzo en un plenario de 3.500 delegados en Plaza de Mayo, un plan de lucha que fue escalonándose, que fue escalonado, digamos. Una de las propuestas votadas fue realizar una gran marcha federal y desde ese momento se empezaron a reunir los recursos con rifas, torneos de fútbol. Acá los compañeros donde estoy en Corrientes me comentaron que se hicieron bingos, que se hicieron feria de plato, bueno, una cantidad impresionante de cosas que estuvieron haciendo para poder costear el gasto de los micros de las delegaciones. Por ejemplo, el micro de la provincia de Corrientes tiene una delegación bastante nutrida de la provincia de Formosa, es decir, no podríamos movilizar a todos los compañeros. Por ejemplo, hoy en el acto de Corrientes hubo 3.000 compañeros, bueno, los 3.000 compañeros participaron de la marcha federal en este acto de apertura, pero solo una delegación va a poder viajar a Buenos Aires. Entonces, todos los recursos que se reunieron fue para poder costear el viaje de esa delegación que va a poder ir. Y Gabriela, ¿el reclamo está dirigido especialmente a la Casa Rosada, al gobierno nacional o en general a otros sectores, no sé, de la política, del poder económico? No, por supuesto. Bueno, vamos, mirá, está buena la pregunta porque en primer lugar los actos provinciales tuvieron reclamos provinciales como ser, por ejemplo, el pase a planta permanente acá. La intervención tomó la palabra una compañera precarizada que tiene una beca provincial por limpiar las escuelas de 5.000 pesos, pero sus compañeros precarizados en el interior de Chaco tienen una beca por trabajar todos los días limpiando las escuelas de 2.500 pesos y reclaman, por ejemplo, el pase a planta. Estar fijos con un sueldo en esos lugares y dejar de estar precarizados. O sea, hay reclamos puntuales en los lugares, en los municipios, en las provincias, que es por eso que también vienen viajando. Y luego, acá, ya con el acto central en la ciudad, ¿a quién va dirigido entonces? ¿A quién apunta? Bueno, mira, vamos a pasar por tres sedes distintas, vamos a apoyar, vamos a participar, digamos, del anuncio de los datos de INDEC, que hace un acto, la Interjunta hace un acto y vamos, en un acto, digamos, también de denuncia y de nuevas estadísticas. Vamos a pasar por el Ministerio de Trabajo, con la columna de 11, por INDEC, con la columna de Constitución, que va a tener una cabecera en el Puente Purredón, y también vamos a pasar por ANTES, porque el bono efectivamente fue restrictivo y dejó millones de personas fuera de ese beneficio. Es decir que con estas columnas vamos a pasar previamente por otros lugares para confluir, obviamente, en el centro del poder político, y también, por supuesto, inevitablemente, pasar por el Ministerio de Economía. Gabriela, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la noticia.